Efectuamos una visita al sector conocido nacional e internacionalmente como Banepo, localizado a pocos minutos del Cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos de la República del Ecuador. Al respecto, ilogamos con la señora Adelaida Fuentes Goyes, de 84 años, moradora de la zona, quien nos relata parte de la historia de este paradisíaco lugar. Bueno, yo le tendría que decir porque fue una hacienda muy grande, que tuvo de todo, extensidades de árboles de cocos que yo cuando llegué, ya me di, tuve razón, no había, pero que eran las carreras grandes de cocos, limas, de toda clase de frutas, como de unas 35 clases de frutas tenía. ¿Cacao tenías, por ejemplo? Le daba mucho cacao, que venía el barco, eso no yo vi, pero mi papá nos contaba la historia, pues que venía el barco a llevar el cacao. Hizo una reflexión en el sentido de que muchos de los lugareños ya no radican en Banepo, enfatizando que las familias de la época eran más unidas, más solidarias entre ellas y con los visitantes, aunque esa calidad humana en general se mantiene, pese a los efectos psicológicos de las sociedades tecnológicas. Las familias eran más unidas, porque casi como le repito, todos los hacendados vivían en sus haciendas, vivían pues con toda su familia, la familia Cuello, Yepes, Cuello, Ibañez, Cuello, de esas familias fueron los dueños de las haciendas, entonces ellos vivían aquí en la zona. ¿Qué significado tiene la palabra Banepo? Bueno, mi papá decía que era el cacique, que se llamaba Banepo, pero dice a mis hijos que puede haber sido el origen, como que yo soy de Santa Rosa, de Laida de Santa Rosa, ya de Laida de Santa Rosa, que no puede haber sido eso, pero mi papá decía que fue el cacique y que los españoles eran los dueños primero, los españoles, los indios primero, después los españoles, entonces los españoles vendieron a mi abuela y que el dueño se llamaba José de Banepo, pero dice que puede haber sido en España hubo un resino, una ciudad, algo que no está en la geografía, en el mapa, pero se llama Banepo, ¿no? Y por eso le decían José de Banepo, como José de la Tira, Carlos de Vinces, así. Hace unos años atrás existió una pequeña escuelita llamada Agustín Urueta, que se convirtió en el símbolo educativo de los primeros habitantes de Banepo, misma que ya no funciona porque las nuevas generaciones se trasladan a estudiar a Vinces o a Guayaquil especialmente. No hay escuela porque como ya la escuela de aquí que eran muy, aquí aprendieron mis hijos, no mis hijos no, mis nietos, muy bien, muy buenas profesoras, que una nieta que tengo a Piedraíta, ella pasó por la calle 9 de Octubre como abandonada de la escuela que fue ella después a Guayaquil, y ella iba de la escuela de Banepo. ¿Y cómo se llamó la escuela de Banepo? Agustín Urueta por un profesor que fue de otro profesor que se llamaba Nuestra Muñoz, y por honor a ese gran profesor le puso a Agustín Urueta. Señala que uno de los principales problemas que tienen las sociedades modernas es que se ha perdido el rigor de los padres a los hijos, donde estos últimos ya no respetan a sus progenitores, lo que al parecer ha sido uno de los precios sociales más altos que se ha pagado por el supuesto desarrollo. Bueno, la sociedad moderna, yo siempre atribuyo a la mala manera de que no es el niño, sino el padre, que el padre ha perdido el rigor para el hijo, que los hijos no respetan a los padres. Por la psicología moderna, porque ya no se usa pegarle a los niños, y el niño, sí he visto yo que quieren, no sé qué, yo de esas comidas chatarras yo no como, pero he visto yo en Guayaquil, que cuando los nombres y el padre no sabe cuál es, le atacan una golpiza al padre, porque no les compra ese de ahí, que quieren ellos comer. Destacó que ella en lo personal aún mantiene la tradición de la comida antigua, la clásica carne frita, con menestra, arroz, la sopa de queso, en horas de la tarde, entre otras delicias gastronómicas. Bueno, nosotros, yo todavía hago comida antigua, cuando viene un amigo, así que viene un viejo de casi de mi edad, de la misma edad en mis años, entonces yo le hago comida antigua, que le llamo al arroz con menestra, de tarde, arroz con carne y menestra, y sopa de queso. Déjeme adivinar, y con olla de barro. Y con olla de barro, ya ni tengo, porque ya pasó, pues ya también me modernice. Finalmente indicó que le gustaría que la recuerden, para la posteridad, como una persona que siempre hizo el bien, en todo lo posible a los demás. Yo quisiera que me recuerde, por eso no le digo que hago, no hago nada cosa, no santa, pero tampoco no, no me van a recordar como persona mala, pues. Sí, pues no quisiera. Bien intencionada. Bien intencionada. Sí, yo aquí, por ejemplo, aquí hay fruta, todo, lleven nomás, uy, hay bastante, vengan nomás a recoger, así, no, yo no me esquino nada, así, no, me gusta que alguien venga a mi casa, me gusta, me gusta, sino que ahorita, como no, en la vida se ha hecho que no hay quien le ayude a uno, entonces ya uno, y llegó la vejez. Este es Banepo, otro de los muchos sitios paradisíacos de nuestro maravilloso planeta, con sus costumbres y tradiciones que vale la pena siempre refrescar a las nuevas generaciones, a pesar del vertiginoso mundo en el que actualmente nos encontramos. Con cámaras de Víctor Velázquez Veloz, Mario Muñoz Arevalo, Noti París, Canal 6.